Con temor a lastimarse desafían el peligro de las púas. Decenas de migrantes se abren camino entre el alambre, colocado para impedir el cruce ilegal de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. Pero ellos ya encontraron una forma de traspasarlo. Tiene que tener uno cuidado para no raguñarse la espalda, que un compañero le ensoba la malla a uno y uno pueda pasar. Familias enteras cruzan para esperar frente al muro, en donde se ha formado un campamento improvisado de cientos de migrantes.